Siempre me han gustado los deportes y la adrenalina. El mío es el caotaje. Me libera, me llena de energía y fuerza. Y aunque he sido campeón nacional en esta disciplina, hoy he decidido llevar mi vida a otro nivel. Soy el dragoneante de Gly Fernando Mensa. A mis 23 años, hago parte del Ejército Nacional de Colombia. Desde aquí cumplo mis sueños y sirvo con pasión a mi país. 211 años, más jóvenes que nunca. Ejército Nacional.